Hola, soy Cristina Quintero, soy estudante de segundo nivel de portugués y hoy día de hoy quiero contar y los pueblos indígenas en peligro ya están en la región amazónica de Brasil, entonces quiero contar que la Amazonía brasileña abriga el mayor número de pueblos indígenas isolados del planeta que existen pelo menos 100 grupos de ellos isolados en la selva, la decisión de ellos no mantener contacto con otros pueblos indígenas o con forasteiros se debe casi con certeza a los desastrosos encuentros anteriores y a continuación invasada y destrucción de la selva de su hogar por ejemplo, grupos isolados que viven en el estado de Acre son probablemente los sobrevivientes de la corrida de la borracha que llevó a la escravidad de muchos pueblos indígenas, muy pocos se sabe sobre esos pueblos lo que sabemos es que ellos desejan permanecer isolados y por eso que los pueblos indígenas isolados de Brasil deben ser protegidos y sus terras reconocidas antes de que ellos y sus florestas, las cuales dependen, desaparecen hoy gente, hoy traigo para vosotros un tema bien interesante vamos a hablar sobre los animales de la Amazonía brasileña y los pueblos indígenas vamos a hablar sobre los animales de la ciudad los animales de la Amazonía brasileña y los pueblos indígenas los pueblos indígenas del Brasil los pueblos indígenas se encuentran en todas las regiones brasileñas como también en la Amazonía es característica común de las varias etnias indígenas la valorización y el contacto con la naturaleza siendo que el modo de vida tribal antes de la ocupación violenta del hombre blanco en el territorio brasileño permitía la casa, la colecta y la agricultura familiar como modo de subsistencia de los pueblos indígenas los animales de la Amazonía Amazonía es una de las regiones más ricas, bonitas y diversificadas del mundo y a pesar de ser intensamente desmantelada ella es una de las regiones más preservadas por eso es también casa de numerosos animales los animales de temidas onzas pintadas las mortias piranhas verbelas la fauna y flora de la Amazonía guarda sagrado y selvaje ahora ahora voy a hablar de algunos animales de la Amazonía saint dorina algunas aves de esta familia sairas possuen coroes tan brillantes que los imaginamos ser fruto de retoque artístico él también puede ser encontrado en las margens del río ahora anda un mayor mamífero de América del Sur puede ser encontrado en todo el país embora estella cuasi extinta cacachinga anda es una excelente nadadora y mergulia rápidamente cuando se siente ameazada en la Amazonía ella visita saleiros naturales para conseguir los alimentos que no obtienen en su dietas de folias y frutas botón botón parte do folclore brasileiro los botón son conocidos por su comportamiento brincalean semelante a dos gol golfinhos ellos se alimentan de peces lula y crustáceos que conseguen engulfir sin mastiga estos animales son amenazados por la cultura local los los botón son muchos para servir con amuleto de amor pues as personas acreditan que quien possui un óleo deles arranja enamorado más rápido